La Palabra del Señor Todo lo creó para que existieran las criaturas del mundo y todos son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo intera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Queridos hermanos, aquí entonces nos pone ante dos realidades. Pero después nos habla entonces por la envidia, dice, del diablo. Recordemos que la palabra diabolos quiere decir el que divide, el que nos separa. Y entonces el diablo, es decir, por esa envidia, significa que somos nosotros mismos entonces quienes producimos la división o la separación. Pero la sabiduría, que quiere decir la gracia del Señor que se nos ha entregado. Y entonces poder fructificarlo, queridos hermanos, tener la fuerza necesaria, entender eso, que somos los responsables de traer la alegría, de traer la paz, de traer el progreso entre nosotros, el amor. Pero atención, que el diabolos, es decir, el que separa, el que divide, está también por ahí rondando. Somos nosotros responsables, que el diablo quede fuera de nuestra propia vida, de nuestra propia sociedad. Y que la fuerza de Dios, la sabiduría y el amor de Dios pueda triunfar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.